Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Blanco Monograsque versión 2.0 Soy él por primera vez contra Cheren por sexta vez Adrien, ahora que tienes la medalla Jet déjame ver quién es más fuerte Vamos a por Cheren por sexta vez, por primera vez en este gameplay Cuatro Pokémon, empezando por un Fesant, nivel 33 A ver si hay suerte con Spikey Empezó por Garra Metal y un Fesant por Mofa El mayor fastidio Bien, un golpe crítico A ver si ahora hace algo, pero no va a hacer nada porque se protege Un Fesant y detecciones son ataques que deben sentar muy mal a todos Vale A ver si esta vez puedo hacerle algo sin que me mofe más Casi Y ahora va por Tajo Aéreo Ya sabía yo que me iba a hacer retroceder Este es uno de los Pokémon más molestos para las plantas Y yo supe que Spikey puede resistir Ya van dos retrocesos Otra vez que no puedo atacar Esto a veces se puede hacer eterno Bueno, parece que ahora sí va a poder ser Adiós, Unfenest Queda con tres Por suerte Spikey sube al 41 Trajector Vamos a por Pichnit Con suerte hay lluvia Así que Rosalina podrá hacer algo Allá vamos Pichnit, nivel 35 Eso si eliges a Snivy Si eliges a Tefi Será Dewod, nivel 35 Y si eliges a Oshawood Serrine, nivel 35 En todo caso llevan restos Lo cual los va a hacer mucho más complicada la vida Espero que al menos unas drenadoras les entiendan bien Vale Vamos a drenadoras Un turno que duerme Y a ver si sienta bien Que le den una zarena Un poquito de desarrollo Perfecto, está dormido Lo que no es perfecto es que recupere un decimosexto de salud Por turno Y pierda un décimo Eso casi no sirve para nada Bueno, cuando tenga la energía y bola lista Será su fin Bueno, va por derribo Se le hace daño Pero no es suficiente Vamos a ver si puedo dormirlo bien Se mantiene despierto Lo único que me importa es que Rosalina esté en pie Con las estadísticas aumentadas Espero obtener pronto algunas escamas corazón para ponerle danza pétalo Así podré hacer los combates cada vez mejor Lo cierto es que Rosalina se está llevando últimamente la palma Por fin lo pude dormir a ver si dura mucho Y puedo hacer que se te pierda Y puedo hacer que caiga tu golpe Claro está, se acaba de descartar En un turno Derrotar a Bella es fácil pero también difícil por las pociones Pero derrotar a Cheren también podría ser fácil por no llevar Ni una poción pero a cambio te la hace la vida imposible Con un Pokémon muy molesto, retrocesos, daños fuertes De todo Por lo menos puedo dormirlo a veces con Rosalina Lo que sí sé es que aumentarán un tanto mis estadísticas Que podré derrotar al resto Con Rosalina Vale, un poquito más Y ya caerá Espero que este último turno puso desarrollo Este dormido O va a sentar muy mal Aunque sé que se va a descartar ¡Wow! Se ha quedado dormido Esto sí que me da suerte Espero que cuando sean Boar No me dé mucho problema Vale Por lo menos ya quedan dos Los que quedan son Por ejemplo Liepar Nivel 33 Vamos a por él Queda uno Y el otro es Cinesage Al nivel 33 Ser fuerte es no perder nunca La victoria es lo todo No te creas Ahora vas a ver Las estadísticas son muy importantes Porque ya has perdido En el próximo episodio Nos enfrentamos al legendario Virición Así que nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias!